¡Fuelta, vuelta, vuelta! ¡Dévenlo a la persona! ¡El nuevo se fue! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Fuelta, vuelta! ¡Dévenlo a la persona! ¡El nuevo se fue! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Aquí está la salida! ¡La hemos soñado! ¡Solid el hombre jueves a dar! ¡Y cachélo! ¡Ayúdenlo! ¡Aquí está la salida! ¡La hemos soñado! ¡Solid el hombre jueves a dar! ¡Y cachélo! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Salida violentísima! ¡Solid! ¡Fuerta, fuerte muchachos! ¡Ahí está suavecito! ¡Ahí está Mario de Colima, lo juro! ¡Mario de Colima, teniendo el jueves cinco! ¡Mario de Colima, teniendo el jueves cinco! ¡Voló, voló, voló! ¡Verdad! ¡Felicidades, señores! ¡Tenga su cara! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Atención, señores! ¡Auxílielo! ¡Auxílielo! ¡Ayúdenlo, por favor! ¡Dálelo, muchachos! ¡Auxílien a la centella! ¡Mario de Colima! ¡Demónese! ¡Cendella de Saccio! ¡Mario de Colima! ¡Aquí está la salida! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Atención, señores! ¡Auxílielo! ¡Auxílielo! ¡Ayúdenlo, por favor! ¡Auxílielo, muchachos! ¡Auxílielo, la centella! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar!